¿Cómo están, queridos astromonos? Aquí me encuentro, en este momento, en el departamento de Wikiseba. No, no es mi casa. Es de un besito. Y lo que vamos a hacer es la continuación de un video que partimos en su canal, donde él me hizo preguntas sobre biología, y tuve más o menos buenas y más o menos malas, y ahora yo le voy a hacer preguntas de astronomía. Así que si no has visto ese video, lo puedes ver, va a estar vinculado aquí abajo en la descripción, para que vean el video en el canal de Wikiseba. Así que, aquí comienza preguntas de astronomía a un biólogo. Vamos a partir con preguntas relativamente sencillas, a ver si las puede explicar. La primera pregunta, que yo siento que es importante, es... ¿Cómo brilla una estrella? Adelante, por favor. Creo que me la sé, acabas que diga la media aberración. Pero, sucede a partir de un proceso de fusión nuclear, donde isótopos de hidrógeno forman un átomo de helio. Se la vamos a dar, aunque vamos a hacer una pequeña acotación, porque lo que ocurre es lo que se llama la cadena protón-protón, donde tenemos cuatro hidrógenos, que a partir de distintos procesos, que entre medio forman deuterio, van a formar helio. Más o menos, porque la cadena protón-protón es bastante más compleja, pero ese es el combustible de todas las estrellas. El 90% del brillo solar, cerca del 90%, no me acuerdo el número exacto, se genera a partir de la cadena protón-protón. Pero también hay otros elementos, que son los ciclos CNO, por ejemplo, que a partir de otros átomos se van formando energía. ¿Y tengo punto o me dio punto? Tiene punto, sí. Vamos a hacerle preguntas más difíciles. Siguiente pregunta, nos vamos a ir al espacio exterior muy lejano. ¿Cuántos tipos de agujeros negros existen? Oye, sé que hay varios tipos de clasificaciones para ellos. Sí. Pero no me las sé. A ver, yo te voy a... Un número, un número. Yo diría tres. Tres. Estás muy bien. Algunos dicen que son tres, pero en la práctica son cuatro. Cuatro tipos de agujeros negros. Ya, tú dijiste tres, nómbrame uno. ¿Los supermasivos? Supermasivos, muy bien. ¿Los que nacen de procesos de colapso estelar? Perfecto, eso se llama los agujeros negros de tipo estelar. ¿Y otro que no sé? Entonces los agujeros negros se catalogan en base a la masa. Los que tienen mayor masa son los supermasivos que nacieron al inicio del universo a partir de megaestrellas. Porque al principio teníamos solo estrellas con hidrógeno. Entonces eran estrellas que podían tener hasta mil masas solares. Entonces cuando se murió esa estrella, esa megaestrella formó un megaagujero negro. Nosotros tenemos uno al centro de nuestra Vía Láctea que se llama Sagitario A, que tiene como cuatro millones de veces la masa del Sol. Todas las galaxias se supone que tienen agujeros negros supermasivos en su interior. ¿Todas o solamente las espirales? Todas. Todas. Ah, mira, yo pensé que eran solamente las espirales. Eso es lo que se asume. Supermasivos estelares son, a partir del colapso de una estrella, es el final de la vida de una estrella y tienen masas de tamaño estelar. Varias veces la masa del Sol, no millones de veces. Los otros agujeros negros que existen son los intermedios. Debiese existir teóricamente un agujero negro entre los supermasivos y los estelares. con masas de miles de veces o decenas de miles de veces la masa del Sol. Esos son teóricos porque todavía no lo hemos observado. Así que es un tipo de agujero negro, agujeros negros intermedios. Y el último, yo no sé si te acuerdas que cuando se estaba creando el CERN, se estaba construyendo, decían que se iba a crear un mini agujero negro. Ah, sí, los microagujeros. Por eso dije tres, de hecho, por eso dije tres. El intermedio no lo pensé, pero pensé en los micro. Claro, algunos le dicen mini, otros le dicen mini, digamosle mini. Agujerito. Los mini agujeros negros que se forman en ciertos lugares a partir de partículas que están chocando, forman un mini agujero negro que se deshace rápidamente. También son teóricos, no se ha observado un mini agujero negro, pero es el cuarto tipo de agujero negro que existe en el universo. Así que te vamos a dar medio punto porque estuviste muy cerca. Gracias, muy bien. Continuando con las preguntas complejas de los extremos del universo o también aquí cercano, ¿cuál es la explicación actual más aceptada para explicar la materia oscura? Porque saben lo que es la materia oscura. Sí, 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 tengo un concepto en mi cabeza de lo que es la materia oscura. La materia oscura es materia que no interactúa con la luz, como nosotros, que no está llegando luz, de hecho pusimos esto para que se viera relativamente bonito dentro de lo posible, y reflejamos luz. Bueno, la materia oscura no interactúa con la luz, pero sí interactúa gravitacionalmente. Entonces podemos medir su influencia en las galaxias, en el universo a gran escala, pero no la podemos observar. Me parece que la función de la materia oscura en el universo es la opuesta a la de la energía oscura. Como que uno acelera al universo y el otro lo trata de frenar. Pero, ¿cuál es la teoría más aceptada sobre qué es la materia oscura? Diría que podría ser como una especie de materia baryónica que por alguna razón no interactúa con la luz. No, porque la materia baryónica somos nosotros, formada por los átomos de materia como la conocemos. La teoría más aceptada hoy día de qué podría ser la materia oscura son partículas. Partículas que no interactúan con los fotones, que no interactúan con la luz. Entonces yo tengo una partícula, pasa un fotón y no ocurre nada. Eso es lo que debería ser en algún momento la materia oscura. ¿Estás seguro que la materia oscura no es materia de pura maldad? Voy a hacer una pregunta de cosmología que debería ser relativamente sencilla. Ya, según tú, sencilla. Según tú, sencilla, eh. ¿Qué es y cuándo nació la radiación de fondo cósmico de microondas? Mira, me tengo que ir porque creo que es una fracción de tiempo brutalmente ínfima después del Big Bang. Me hizo muy difícil la pregunta. Se formó después del Big Bang, obvio. Pero es una fracción de segundo, ¿no? ¿Mucho tiempo después? ¿Cuatro segundos? No mucho, pero tiempo después. ¿Tres segundos, cuatro segundos? Primero, la pregunta es, ¿qué es la radiación de fondo cósmico? Sí. La radiación de fondo cósmico es una radiación que vemos en microondas por la expansión del universo que viene de todas partes. Esa radiación que observamos es remanente del Big Bang. O sea, nos muestra que en algún momento ocurrió un proceso que la generó y que tiene relación con la teoría del Big Bang. De hecho, una vez que se encontró, que se observó la radiación de fondo cósmico de microondas, la teoría alternativa al Big Bang, que era el universo estacionario, el steady state, dejó de funcionar porque no explicaba la radiación de fondo cósmico. Pero el Big Bang la explica naturalmente. Entonces, es una radiación que vemos de todo el universo que la observamos en microondas. Oye, pero yo con la radiación de microondas hago sándwich. ¿Cuándo nació la radiación de fondo cósmico de microondas? Cuando nació el universo, en el Big Bang, era muy caliente, estaba todo junto. La materia estaba junta con la luz. Entonces, un rayo de luz viajaba, pero era absorbido por materia y no podía viajar libremente. Mientras se expandía, se estaba enfriando. Entonces, llegó un punto en el que se agrandó tanto el universo, en el que la luz pudo viajar sin encontrar materia, sin recombinar un átomo, sin hacer nada. Viajó libremente. Eso se llama la era de la recombinación y ocurrió 380.000 años después del Big Bang. Entonces, la radiación de fondo cósmico de microondas que nosotros vemos es esa luz que en algún momento pudo viajar libremente. ¿En qué momento saqué segundos yo? Era un número bastante diferente. A mí me encanta la radiación de fondo cósmico porque nació el universo, tenía mucha luz, la luz no escapaba, se agrandó y empezó a escapar. Y esa luz que se emitió 380.000 años después del Big Bang, la vemos hoy. Bueno, también la vamos a ver mañana porque vamos a ver la luz que se emitió un poquitito más lejos. Después vemos la que se emitió un poquitito más lejos. Pero nació toda en ese momento, más o menos. Por eso la teoría del Big Bang explica también la radiación de fondo cósmico de microondas. Es necesaria para el Big Bang. Punto por haber hecho... ¿O no? Detrás de cámara AstroBlock se demoró bastante pensando así que tengo mucho miedo de lo que estuvo pensando. Esta es una pregunta bastante cercana porque tiene que ver con el sistema solar. Nos acercamos de ecumología al sistema solar. Entonces la pregunta es ¿cuál es el límite del sistema solar? Ay, eso me lo estuviste diciendo todo el día y nunca me dijiste la respuesta. Yo diría que no hay un consenso completo del límite, pero sí he escuchado de que la que más se usa es en torno al último punto donde el Sol ejerce su gravedad sobre los cuerpos de la nube de Oort, por ejemplo. Estabas tan bien y lo mezclaste con algo y quedó tan mal la respuesta. Ah, y vas tan bien porque sí, ya te estés diciendo que no hay consenso en cuál es el límite del sistema solar porque tenemos que definir cómo, cómo, qué es el sistema solar y dónde termina. Entonces no hay consenso, hay un par de ideas. Hay algo que emite el Sol o que tiene el Sol que uno podría definirlo como el límite del sistema solar. Pero no es la gravedad. Ah, no es la gravedad. El primer límite que nosotros podríamos definir del sistema solar es lo que se llama heliopausa. Tú sabes que el Sol tiene una atmósfera. Sí, sí. Lo que nosotros vemos del Sol, ¿tú sabes cómo se llama? La parte así como el bordecito, la superficie. La corona. No, la superficie del Sol. Cuando uno mira el Sol, lo ve redondo. Se llama fotósfera porque es el punto... Ah, así sabía. Así sabía. Es el punto en el que la luz puede viajar. ¿Ya? Ya, esa es la superficie del Sol, la fotósfera. Pero existe algo que solamente se ve en los eclipses que es la corona. La corona es lo que podríamos llamar la atmósfera solar. ¿Ya? La atmósfera solar se extiende desde el Sol hasta, digamos que unas 30 horas luz de distancia. 30 horas viajando a la velocidad de la luz. El Sol de la Tierra se encuentra a 8 minutos. Ese punto hasta donde llega la atmósfera solar o el viento solar es lo que podríamos definir como el límite del sistema solar que se conoce como heliopausa. Ahí se me genera una duda porque normalmente cuando uno busca como el tamaño del sistema solar dice un diámetro de 2 años luz. Entonces, pero ahí tú me dices que es mucho menos. Es mucho más cerca. Y por eso se dice que las naves Voyager abandonaron el sistema solar porque atravesaron la heliopausa. ¿Y qué es lo que pasa más allá de la heliopausa? Es que se recibe la radiación de otras estrellas porque aquí el viento solar hace que no nos llegue la radiación interestelar. Pero más allá de la heliopausa, sí llega. Y eso también es interesante en las naves Voyager porque ahora están recibiendo esta radiación interestelar y podemos estudiar por primera vez en la historia el medio interestelar. ¿Y esta heliopausa, hay algún objeto conocido que esté después como Neptuno o algo así? No, no, está mucho más lejos. Muy, mucho, mucho más lejos. Esa es una de las definiciones del límite del sistema solar. La otra, como tú bien decías, son la influencia gravitacional, o sea, los cuerpos que están girando en torno al Sol. Tenemos los planetas, tenemos el cinturón de Kuiper que está más allá de la órbita de Neptuno y tenemos también la nube de Oort. Claro, la que mencioné recién. Es una esfera hipotética porque no se ha observado de objetos que están orbitando al Sol y que en algún momento se chocan y sale un pedacito hacia el Sol y genera un cometa. Entonces, esta nube de Oort se teoriza que llega más o menos a mitad de camino entre el Sol y la estrella más cercana. La estrella más cercana es Alpha Centauri, que está a 4 años luz de distancia, 4,3, y entonces la nube de Oort debería llegar más o menos a 2 años luz. Entonces, si utilizamos los cuerpos que giran en torno al Sol, podríamos decir que el tamaño del sistema solar es de 2 años luz de distancia. Mucho más grande que lo anterior. Sí, y para ustedes, ¿cuál es el límite del sistema solar? ¿La heliopausa o la nube de Oort? Déjalo aquí abajo en los comentarios para que tengamos una discusión interesante. Así que, felicitaciones WIKI SEBA. ¿Dane punto con la última, no? ¿Le damos punto o no? Mencione la gravedad, andaba cerca. Medio punto. Ya, medio punto. Así que ese ha sido el video con WIKI SEBA. No sé si ustedes ya vieron el que hicimos en su canal. Si no, vayan a WIKI SEBA. Él está siempre hablando de biología, haciendo algunos directos bastante enojados. Y otros directos más normales. Directos de 10 horas. Así que todo en el canal de WIKI SEBA. De hecho, en el video que pueden encontrar en mi canal de nosotros, es básicamente la previa de esto. Esto fue la venganza, porque lo puse a prueba con biología. Sí, yo lo puse a prueba con astronomía. Si les gustó este video, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Si creen que sigamos haciendo estos videos cuando nos encontremos, también coméntenlo. Y yo no tengo frase de cierre. Adiós, WIKI Monos. Listo. ¿No puedes inventar una frase de cierre? Ay, a ver, así improvisar rápidamente. Dejémoslo con adiós. Bye, bye. Adiós, WIKI Monos. Chau, chau.